Hola 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 Buenos días Como estan? Pues yo aqui Que Voy para la doctora Que me van a chequear Que saben Esta media malita Con Con asma Y Cositas asi Que le dan a uno de vez en cuando Catarro Ah No la he podido cantar todavia Pero estoy practicando Un par de canciones Y Se la voy a cantar bien nice Ya Esa la estoy practicando De Celia Cruz De la De la reina de la jefa grande Celia Cruz Yo era una admiradora bien Chevere de ella Pues Le queria decir Que los quiero mucho Que se cuide mucho Y que Pues Que despues me van a ver por ahi En Mira Mira que linda estoy hoy Con un traje Wipe Jejeje 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 Jejejeje Ay Viste 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 Que chulita chulita Yo Mira Vean Yo me deberia ir para un gym Para que a mi no me gusta Estar metida en los gym Para haciendo ejercicio Pero Me voy a comprar una pesa Jejeje Me voy a comprar una pesa Y voy a hacer ejercicio en mi casa Estar Una Estoy roncando No puedo cantar por eso No he cantado sin día So Mira Los Terebas de una pesa Y que un pesa Ejajajaja Oye esa es esa buena No pero me dejo Ay que repugnante Después, si uno elegía las gracias a otro, ya está malo. Es que ellos no le hacen caso a uno. Bueno, los dejo. Dios me los bendiga mucho. Y I love you.